hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en el vídeo anterior te motive a pues abrir tu propio medio te conté porque me motive a hacer mi propio canal de televisión digital y hoy te voy a estar contando las distintas aplicaciones que tú vas a necesitar si decides pues emprender en el mundo de la televisión digital no te vayas que recién vamos a comenzar muchas formas personas que estuvieron poniendo en los comentarios sus dudas sus inquietudes y querían saber específicamente qué programas utilizar qué tipos de micrófonos utilizar las mejores cámaras para hacer streaming transmisiones en vivo y hoy voy a estar hablando de los programas que puedes utilizar para hacer el broadcasting o la transmisión desde tu computador desde casita no te vayas vamos a seguir con estas imágenes que te va a explicar las distintas posibilidades que tú puedes tener y los distintos programas que vas a poder utilizar para transmitir desde casa en el vídeo de hoy te voy a estar contando de las aplicaciones que yo he ido utilizando a lo largo de mi trabajo en redes sociales y por lo tanto voy a hacer la aclaración el hecho de que yo las haya utilizado no significa que sean las mejores o que sean las únicas que tú puedes utilizar yo te recomiendo que después de ver este vídeo busques en internet las aplicaciones que quizás mejor se adapten a ti en este top de las cinco aplicaciones que he utilizado para transmitir desde mis plataformas desde redes sociales entiende que estas aplicaciones te van a servir para transmitir desde facebook instagram linkedin youtube de diversas otras vamos a decir que vas a sacar el vídeo desde tu estudio y lo vas a emitir por diversas plataformas estas plataformas son diversas y por lo tanto tú vas a elegir qué aplicación vas a utilizar y en dependencia de adónde vas a querer tú poner tu contenido por ejemplo voy a comenzar con una de las aplicaciones más populares que en estos momentos están utilizando las personas que hacen streaming es decir que transmiten desde sus casas de sus estudios estamos hablando de precisamente stringer stringer es una aplicación bien noble que aunque en sus inicios surgió esencialmente para utilizarla como vamos a hacer conferencias y ese tipo de cosas al igual que zoom y skype ella ha evolucionado y voy a decir ella porque pienso que una aplicación es femenina ella ha evolucionado a tal punto de que hoy en día es utilizada por muchos broadcaster o personas que transmiten vídeos desde sus estudios u hogares para llegar a más personas esta aplicación es gratuita en su modo inicial te va a salir un logotipo de stringer que a muchos broadcaster no les gusta entonces ellos te ofrecen las versiones pagadas tienes una versión que va que vale vamos a ver los precios por aquí esta versión es como vamos a decir que para las personas que no tienen tantos invitados que van a hacer pues broadcast broadcast para ciertas y determinadas plataformas y te permite tres plataformas simultáneamente la otra versión que es esta que le estoy poniendo aquí en pantalla es la versión que cuesta un poquitito más aquí vemos el precio y es una versión más profesional que te permite emitir tu contenido por más plataformas aquí vemos específicamente que te permite llegar a más plataformas a la misma vez que no me gusta de stringer voy a decirle sinceramente que aunque es una plataforma muy noble para invitar personas que estén a distancia stringer no me permite alcanzar mucha visualización entonces una de las cosas buenas es que puedes poner los comentarios de las personas que están en tu live en tu en vivo siempre que utilices el sistema como stringer te dice ahora el punto es para ser inteligente yo manejo varias páginas de facebook y cuando quiero llevar mi contenido a varias páginas de facebook a través de stringer no se me permite poner los comentarios porque yo lo saco por una dirección una rtmp que específicamente la dirección oa facebook a una de mis páginas de facebook y desde ahí hago el cross posting que no es más que el post cruzado para voy a poner imágenes también de lo que estoy hablando para que no se quede así como igual hago el cross posting a las diferentes plataformas diferentes páginas de facebook a través de stringer también puedo sacar mi contenido para youtube y para otras plataformas que ellos te ofrecen ahora el punto es cómo funciona todos queremos tener muchas visualizaciones y eso es un programa que voy a tener próximamente cómo llegar a muchas visualizaciones en facebook fundamentalmente cuando usted emite un contenido a través de stringer y lo emite a través de las diferentes plataformas vamos a decir que en un canal en el canal a el vídeo que usted emitió que está emitiendo lo están viendo 50 personas en el canal de vamos a decir que el vídeo están viendo 100 personas la lógica indica que su transmisión debe alcanzar 150 personas viewers y gente que vio su vídeo pues no esto es lo que no me gusta de stringer que si yo proyecto mi contenido a través de stringer a diferentes plataformas no va a agrupar la cantidad de personas que lo vieron por lo tanto a través de stringer en la página a van a aparecer 50 visualizaciones y en la página que van a aparecer 100 visualizaciones el objetivo de todos nosotros a través de las redes sociales es alcanzar a mayor personas que nos vean más personas por supuesto que compartan nuestro contenido pero stringer es muy como que incómodo a la hora de definir si agrupa o no agrupa las visualizaciones yo encontré un truco que es ese que les estaba comentando es emitir a través de la rmtp hacia facebook y de facebook hacer cross posting a las diferentes páginas que yo manejo así en todas las páginas se va a agrupar las visualizaciones en facebook si tengo la opción de que si en el canal a me vieron 50 y en el b me vieron 100 a la hora que yo termino el vídeo va a aparecer en ambos canales que la visualización total fueron de 150 personas esto es importante porque a la hora de tu crear un portfolio una como una carpeta de negocios el cliente siempre le gusta ver que tu espacio tu contenido es visto por muchas más personas y demuestra el alcance no estoy de acuerdo pero las personas generalmente que pagan para que nosotros seamos quienes le llevemos su contenido al público no entiende de las estadísticas de facebook y es muy difícil explicarle a una persona que ignora de redes sociales cómo funciona esto internamente hablando de la parte del diseño vamos a decirte que stringer es una plataforma que te ofrece un diseño bien básico donde solamente vas a poder cambiar el logotipo de la emisión en el caso de que pagues por una versión que no sea la básica de ellos la gratuita donde te van a permitir cambiar el fondo vas a poder poner algunos banners con información y algunos cintillos donde vas a poder también poner información más que eso no te permite diseñar la forma en que tú quieres que tu transmisión salga al aire es utilizar las plantillas preconcebidas de ellos y simplemente vas a poder yo pienso que los beneficios de stringer es que tienes la posibilidad de con sólo mandar un enlace a un link a tu invitado automáticamente va a entrar a tu transmisión un programa que yo que yo utilizo generalmente cuando tengo invitados desde lugares donde otras plataformas otras aplicaciones no funcionan entonces me voy por stringer generalmente cuando es algo de conversación ya cuando es un programa que lleva un poquito más de edición que lleva más trabajo de edición yo prefiero otros de los que te voy a estar hablando también ahora en sólo unos minutos yo te pido que por favor te suscribas a este vídeo que activen las notificaciones me deja un like me deja un comentario si piensas que lo que te estoy diciendo es diferente a lo que tú has entendido de stringer si tienes nuevas ideas por favor déjamelo saber también en los comentarios y ahora voy a pasar con la otra aplicación que yo utilizo en mis transmisiones en vivo switcher es una aplicación que está disponible en eeuu y no sé si en otros sitios también funciona lo utiliza muchísimo las iglesias y le voy a explicar qué sucede switcher necesita que todos los dispositivos vamos a decir las cámaras estén conectados a la misma red wifi para que usted pueda desde un ipad desde un tablet pues manejar las fuentes de vídeo las fuentes de audio es muy bueno cuando estás atrás estás haciendo tu trabajo desde un estudio o cuando vas a hacer el trabajo en exteriores y tienes un buen punto de vamos a decir de internet que puedes compartir con varios dispositivos entiende que el consumo de switch de lo que es el switcher es muy alto porque va a estar recibiendo y emitiendo vídeo por lo tanto es recomendable tener un dispositivo que sea muy bueno a mí me gustó switcher cuando por ejemplo iba a hacer alguna transmisión en exteriores para ponerle los los en vivos ponerle la información los banners los logotipos ahora si tú en realidad no vas a hacer un no vas a hacer un canal que sea informativo no vas a ser un canal que esté transmitiendo en vivo desde la calle yo te diría que el switcher no es la mejor aplicación para que tú inviertas el costo es un poquitico elevado para las prestaciones que tiene pero es una aplicación más que está disponible en el mercado y a la que tú puedes tener acceso creo que ellos tienen una versión gratuita yo desde que lo instale instale la versión pagada para probar estuve dos meses utilizándolo y no me gustó al punto de que definitivamente decidí vamos a decir que no utilizarlo voy a estar poniendo imágenes de un vídeo que yo saqué desde una promoción que hice para que usted vea el contenido como sale la información los banners es también importante que tenga la persona que esté manejando la aplicación desde un ipad o desde un teléfono que tenga el conocimiento de lo que es la tecnología para que sepa cuando poner un banner cuando poner el nombre del presentador o la presentadora y cuando quitarlo porque si no te sale montado y se ve bien feo vamos a decirlo así no es estéticamente agradable entonces te quiero decir que además de que switcher es como que complicado porque si tú quieres estar saliendo desde tu teléfono en vivo en cualquier tipo de locas de locación entonces tú no vas a poder hacer el selfie con el teléfono y estar manipulando todo porque la imagen va a quedar distorsionada va a quedar fea no me gusta estéticamente hablando como sale alguien vamos a tomar el teléfono si usted va a estar transmitiendo y usted va a estar hablando a su teléfono entonces cómo va a estar usted manipulando la información que usted va a querer estar poniendo generalmente algunas personas que hacen facebook live lo que utilizan es un ipad desde donde graban y desde el teléfono van manipulando el contenido que va a estar saliendo entonces que sucede ellos utilizan los hotspots las conexiones inalámbricas que ofrecen algunas compañías telefónicas en el mundo para que conecte el ipad al teléfono y del teléfono entonces hace la transmisión generalmente la imagen sale bien aunque no es un contenido que salga en alta definición déjenme decirle esto se puede ver pixelado y puede quedar mal en el caso de que su conexión a internet no sea la óptima ahora les voy a contar de otra aplicación que yo utilizo actualmente que se llama restring restring es una aplicación que cuenta con un estudio en donde tú puedes hacer tus emisiones y también cuenta con la posibilidad de que transmitas hasta 30 destinos vamos a entender esto usted va a estar grabando su video desde casa o usted va a estar en vivo desde casa usted va a utilizar un programa se llama restring donde usted va a tener la posibilidad de entrar al estudio de restring y usted va a tener ahí ellos tienen logotipo para que usted ponga su logotipo en la versión pagada por supuesto tienes la posibilidad de poner banners de crear diseños específicos que te funcionen en tu transmisión y desde este restring vas a poder emitir para diversas plataformas entiéndase facebook linkedin twitch periscope twitter son diversas las posibilidades que te ofrece esta plataforma es un poco cara la versión que yo recomiendo es una que vale alrededor de 99 dólares más los impuestos pero si vas a dedicarte profesionalmente a la transmisión de videos y vas a esperar recibir ingresos si quieres alcanzar más visibilidad entonces restring es una aplicación que yo te recomiendo me gusta muchísimo utilizarla porque tienes la posibilidad inclusive si vas a emitir tu contenido por un canal de facebook y varios canales de youtube y vas a estar saliendo por tu página personal y por twitch periscope ellos te permiten a diferencia de stream yard restring te permite que tú veas todos los comentarios y los agregues a la transmisión y además de que los puedas agregar puedes agrupar visualizaciones eso es muy importante cuando tú quieres que tu contenido llegue a más personas entonces voy a enseñarles cómo funciona restring es una aplicación bien sencilla yo digo que es de 2 más 2 es 4 y ahí ellos van a poder usted va a poder aprender fácilmente esto no es un vídeo donde te voy a enseñar cómo funcionan las aplicaciones solo quiero que veas las pantallas disponibles en las aplicaciones y por supuesto si tú quieres que yo te diga cómo utilizar stream yard cómo se puede utilizar switcher cómo puedes utilizar esta aplicación de restring tienes que dejarme en los comentarios lo que tú quieres que yo te explique la idea de youtube es que todos crezcamos yo te voy a dar información que la estoy dando y yo necesito que mi canal crezca te invito a que te suscribas al canal también que activen las notificaciones y que compartas este vídeo con tus amigos a veces no sabemos a quién ayudamos cuando compartimos un vídeo quizás tengas un amigo o una amiga que esté intentando en este tiempo tan difícil donde económica económicamente muchos estamos afectados pues esté intentando salir adelante a través de los medios digitales entonces compártelo en mi vídeo dile mira aquí hay un muchacho que está hablando de las aplicaciones que tú puedes utilizar para tus proyectos y así vamos a crecer todos un poquitico más te voy a invitar a que me sigas en todas mis redes sociales siempre estoy conectado y ahí para ti por supuesto puedes conectarte conmigo a través de todas mis plataformas y quiero invitarte especialmente a ti si tú que me estás viendo a que formes parte de mi familia digital te agradezco muchísimo que estés conmigo siempre apoyándome y por supuesto dejándome en los comentarios tu opinión sobre cada uno de los vídeos te agradezco mucho muchísimo ya te comenté cómo funciona el string yard cómo funciona switcher y cómo funciona el restring o bueno no cómo funciona sino las aplicaciones estas que yo estoy utilizado a lo largo de mi vida como blogger como youtuber como creador de contenido ahora te voy a hablar de mi aplicación preferida que no porque sea mi preferida es la más sencilla de utilizar o la que más prestaciones tienes te estoy hablando de OBS OBS Open Broadcasting System es una aplicación que está creada para que los realizadores de contenido puedan emitir su programación su contenido a todas las plataformas porque me gusta OBS porque la puedo utilizar desde un maestro hasta un vamos a decir un gaming un jugador de estos empedernidos que se pasa el día transmitiendo sus juegos de los sims de Fortnite de Need for Speed Must Wanted hacia las redes sociales OBS es muy muy generoso y una vez que aprendes a utilizarlo descubres que tienes muchísimas posibilidades el Open Broadcasting System es gratuito y tú tienes todo el acceso una vez que descargas la aplicación e inclusive puedes descargar algunos plugins o no sé cómo se dice eso en español como algunos aditamentos que puedes ponerle a la aplicación para mejorarla OBS no te permite hacer multi-stream si no tienes algunos de estos plugins pero yo no lo utilizo porque como empecé a utilizarla fue desde OBS hacia Facebook y desde Facebook a todas las demás páginas bueno desde en el mismo Facebook en un inicio no podía salir por YouTube pero te voy a contar algo te dije que utilizaba Restream entonces desde OBS yo hago un estudio master vamos a decirlo como se utiliza en el término de la televisión convencional ese va a ser mi master desde donde yo voy a hacer todo mi programa y voy a transmitir hacia Restream desde Restream entonces yo llego a todas las demás plataformas disponibles y esto es lo bonito de que tú puedes aprender a utilizar diversas plataformas que están ahí disponibles para ti para llegar a más personas el OBS es un poquitito complicado de utilizar en el caso de que jamás lo hayas visto antes pero te prometo que si lo intentas te va a encantar yo te digo que estas son las aplicaciones que he ido utilizando hay otras pero estas son las más cómodas quizás las más económicas que puedes utilizar por ejemplo hay una que se llama Slim Studio que es carísima y es recomendada para las personas que están trabajando en iglesias en centros donde van, en escuelas por ejemplo donde van a tener la posibilidad de utilizar el Slim Studio y conectar varios dispositivos ellos vienen con unos aditamentos que tú le agregas a las cámaras analógicas bueno no pueden ser analógicas a las cámaras Canon como por ejemplo le agregas eso es como un wireless point y de ahí vas a poder transmitir hacia tu iPad y desde el iPad vas a poder controlar todas las fuentes de escenas es muy parecido a lo que es el Switcher y por eso a mi no me gusta además de que es muy caro sinceramente cuando uno está empezando en redes sociales no puede invertir esa cantidad de dinero que estas plataformas te quieren cobrar entonces yo te recomiendo que empieces con lo básico que aprendas a utilizar el StreamYard que una vez que te sientas cómodo con StreamYard no te quedes ahí divorciate de esa aplicación y cásate con una nueva puedes intentar probar las versiones gratuitas que tienen las demás aplicaciones como Restream, Switcher y por supuesto yo te recomiendo muchísimo que utilices OBS OBS es gratuito y ahí vas a poder encontrar pues muchísimas opciones estoy seguro que las estabas buscando mucha gente se pregunta y como puedo por ejemplo poner una llamada una llamada telefónica a través de una aplicación de video en mi transmisión sin que se vea feo como puedo diseñar esas imágenes bonitas para mi transmisión como puedo poner los banners de publicidad pues en OBS lo vas a poder hacer hay mucho material instructivo en YouTube que puedes buscar y ahí vas a encontrar la información pero yo te voy a decir algo si tú quieres que yo te enseñe a utilizar estas aplicaciones como yo las he aprendido a utilizar pues déjamelo saber en los comentarios es muy difícil yo pasé mucho trabajo buscando como utilizar las prestaciones de estas cuatro aplicaciones de las que te he estado hablando pero finalmente cometiendo errores saliendo a veces sin audio saliendo a veces con la imagen montada sobre el video aprendí y eso es bueno pero más bueno es tener yo digo no es saber sino tener el número de la persona que sabe entonces aquí te estoy dejando todas las opciones para que te conectes conmigo te voy a invitar a que te suscribas nuevamente que actives las notificaciones que compartas mis videos y que sigas pues haciendo parte de mi familia digital si llegaste de casualidad te voy a agradecer que hayas visto el video hasta este punto y por supuesto y ya me voy despidiendo recuerda sonreír porque cuando sonreímos la vida es mucho más fácil y llevadera nos vemos la próxima nos vemos la próxima